It's a mi Mario, de fontanero más prestigioso Conocido en todo el mundo, ¿crees que vas a salir iluso? Wow, me siento el mejor, el erizo azul, ni siquiera puede verme Ah, en el Mario Kart, me pongo brutal, todos correrán al verme Maju, tengo mi flu, tu gema azul, nunca tendrá mi fuerza con luz Quedarás tú, muerto en tu cruz, humillaré por todo YouTube Cállate tú, mapache azul, tu ser me da más pelea que tú Mi princesa es la más buena del club, me mandan nudes, wahoo Espera, ¿se lo copiaste a Oprah? Ok, esto es lo que vamos a hacer, paso uno, impresionarnos Paso dos, no tengo ni idea Muy bien, antes voy Hey, una más, ok, or the music Vamos a salir al cine, donde vine a pegar Solo puedes con nostalgia, ni un joven te mira ya Todos están aburridos de todas tus réplicas Tienes tantos juegos nuevos que no alcanzas a jugar Y ahora vas al cine, que es lo que puedo esperar Otra trama tonta rescatando a la princesa Ya no será suficiente, yo ya vine a triunfar Dos películas seguidas de que puedo cantar No creo que puedas resistir Plomero, tienes atascado el pip Soy Neo, esquivo balas sin fin No veo tu trasero por aquí No veo tu trasero por aquí Soy Neo, esquivo balas sin fin Plomero, tienes atascado el pip No creo que tú puedas resistir Mamá mía, contigo ya no siento empatía Tú me ya estando en pleno champiñón Con mi carro acelerando a todo motor Mario, yo soy del 64 Sega, nunca tendrá mi estrellato Sonic, no te sientas humillado Tengo muchos récords a tu lado ¿Qué tal si ahora me pongo a cantar? Nadie puede superar los talentos que yo tengo Tengo ¿Qué tal si esto empieza a frustrar? Nintendo se va a acabar Y yo seguiré rigiendo, hiendo